para mi moñito voy a estar utilizando dos retacitos de 12 centímetros y medio de ancho por 28 de largo previamente planchado voy a estar doblando a la mitad punta y punta y vamos a estar empezando haciendo puntadas puntada recta empecemos abajo les estaré dejando el link del vídeo cómo hacer puntadas segura por si deseas realizarlo en esta parte ok yo como siempre estaré haciendo puntada recta así lo tenemos con nuestras puntadas vamos a estar volteando la costura nos tiene que quedar en el borde así tal cual vamos a planchar así lo tenemos planchado vamos a estar sellando puntas sellenlo bien por favor y ya están sellados nuestras puntas ahora voy a estar marcando de mi punta hasta donde voy a colocar mi alfiler tiene 14 centímetros y medio y colocamos nuestro alfiler ahí está nuevamente en la misma punta vamos a estar marcando 9 centímetros y medio y colocamos un alfiler el mismo procedimiento va a ser del otro lado aquí ya tengo un lado previamente realizado porque es el mismo procedimiento del otro ahora voy a estar cogiendo mi marca de 9 centímetros y medio y voy a estar haciendo puntadas serán sólo 6 y empezamos de abajo hacia arriba así como lo ven tal cual para que no se confundan al momento de hacer los dobleces no 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 y voy a estar cogiendo un pedacito de mi strass para cubrir esa parte si no tienes extras puedes realizarlo con tu misma tela o cinta del mismo color y hacer de su preferencia aquí yo tengo un lado previamente avanzado ya que será el mismo procedimiento del otro voy a estar cogiendo esta punta y vamos a marcar mitad y mitad y marcamos justo ahí en la mitad de esa parte de la punta ok lo tenemos en esta posición no hemos cambiado nada voy a estar llevando esa punta hacia arriba miren ahí hasta donde me marca mi alfiler pero ahí de esa manera esa punta hacia abajo que nos encaje justo en la marca al límite del alfiler ahora esta punta hacia abajo y que nos quede la punta de esa parte en la mitad marcada vieron así tal cual y regresamos para hacer las puntadas así lo tenemos así nos queda para luego estar haciendo las puntadas y serán sólo 8 puntadas empezamos de arriba hacia abajo y Voy a estar pegando Si ustedes desean asegurar mucho mejor su lacito Hagan puntada en el medio ¡Suscríbete al canal! Así nos va quedando Voy a estar utilizando pegamento de 6000 para mi pedrería o medias perlas Ya va a ser a gusto y a preferencia de cada uno colocar detalles Yo le puse de esta manera y vamos a estar colocándolo aleatoriamente No tiene que haber un orden Ahí vamos colocándolo y voy a estar cogiendo mi lápiz de cera Para coger nuestras medias perlas O cosas pequeñas que nos hagan muy difíciles de coger con nuestras manos Ahí está Y así nos va quedando chicas ¿Qué les ha parecido el tutorial de hoy? Miren qué belleza No se olviden de suscribirse al canal Dar me gusta, comentar, compartir Niñas, qué belleza Ahorra tu telita con este bello tutorial Conmigo será hasta la próxima Con otro videíto Que Dios me las bendiga No se olviden de dejar su hermoso like Su buen comentario Conmigo será hasta la próxima Chao, chao No se olviden de suscribirse al canal